Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa Eucaristía correspondiente al sábado de la novena semana del tiempo ordinario desde Televida en Santo Domingo, República Dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida La Iglesia celebra hoy la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María Tomemos a María como modelo de fe y obediencia Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM TV3 Boca Chica, Promesa MRC Oremos por los difuntos Carlos Díaz, Luz Reyes Félix, Alicia Guerra, Cecilia García, José Aria Soto, Esteban Marino Luciano, Gregorio Vásquez y por la salud de Belkis Meram Intención especial por los televidentes y donantes de Televida Por liberación Con fe de que nos encontraremos con Jesús Nos ponemos de pie para recibir a quien percibirá esta celebración Reverendo Padre Rino Natal de la Parroquia Santa Ana Acompañado del diácono Rafael Martínez Cantando damos inicio a esta celebración eucarística Yo cantaré al Señor un himno grande Yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor un himno grande Yo cantaré al Señor una canción Mi alma se engrandece Mi alma canta al Señor Proclama mi alma la grandeza de Dios Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva La humillación de su sierva Canta conmigo la grandeza de Dios Todas las naciones adaban al Señor Yo cantaré al Señor un himno grande Yo cantaré al Señor una canción En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía Reconocemos nuestros pecados Y pidiendo perdón a nuestro buen Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que interesarán por mí Ante Dios Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, 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 Señor Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. O Dios, que has preparado una digna morada al Espíritu Santo en el corazón de la Virgen María, concédenos en tu bondad por su intercesión, que merezcamos ser templo de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra La primera lectura tomada de la profecía de Isaías. El profeta Isaías consuela los corazones tristes con la promesa de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones y sus vástagos, entre los pueblos. Lo que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. Las mujeres tériles dan a luz siete hijos, mientras la madre de muchos quedaba al día. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor de la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desválido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Evangelio de hoy, tomado de San Lucas. Se nos revela que Jesús se reconoce como Hijo de Dios y toma la iniciativa de reconocer su misión y llevarla a cabo. María, por su parte, conserva todo en su interior. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Mi alegría está en vivir, 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 la palabra del Señor. Oiga, mis hermanos, cuál es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María. Oiga, mis hermanos, cuál es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos ha tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿Por qué me buscan? ¿No saben que yo debía de estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando esta memoria del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y justamente en este evangelio que hemos escuchado del evangelista San Lucas, encontramos con una escena donde Jesús y sus padres se fueron a Jerusalén, como de costumbre, para celebrar la Pascua. La Pascua de los judíos. Y los padres adoptivos de Jesús, quien era José y María, pensaron de que Jesús ya se fue con sus familias y parientes. Y ellos también regresaron a su pueblo en Nazaret. Y en el camino no encontraron a Jesús. ¿Qué es lo que hicieron? Regresaron otra vez a Jerusalén en búsqueda de quién? De Jesús. Y cuando lo encontraron, ¿dónde estaba él? En el templo. Estaba ahí dialogando con los maestros de la ley. Y ellos estaban muy asombrados por las palabras de quién? De Jesús. Ahí viene un punto muy importante donde María preguntó a Jesús, ¿por qué hiciste eso? Tu padre y yo te estábamos buscando angustiados. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Ustedes no saben que yo estoy en la casa de mi padre? Mira, esa respuesta debería doler el corazón de quién? De María. O sea, en ese sentido, Jesús dijo que ustedes no son mis papás. Yo estoy en la casa de quién? De mi padre. Pero, ¿cuál fue la reacción de María? No dijo nada. No tenía la respuesta. Ni lo regañó. No me imaginaba si María fuera dominicana. ¿Cómo sería la cosa? Entonces, ahí quizás jaló las orejas de Jesús. Entonces, ahí regañando. Pero, en ese sentido, María no lo regañó. Simplemente guardando todo lo que dijo Jesús en su corazón. Y por eso, María tiene ese corazón inmaculado, sin mancha. ¿Qué quiere decir tener un corazón inmaculado? Un corazón sin mancha. No tiene prejuicios. No tiene el rencor. No tiene la murmuración. No tiene los regaños. Es por eso lo que ella hizo. Era guardando todo eso. Igual que cuando Simeón bendijo aquí a María y a José. Y dijo a María, mira, una espada te va a traspasar en tu corazón. Y María no dijo nada. Que lo que decía, conservaba todo. Sabiendo que esa misión es una misión que Dios le ha concedido. Entonces, es por eso importante aquí esas características de María. Nunca protestó. Simplemente decía, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, ¿la esclava de quién? Del Señor. Estoy regocijando por el Señor, mi Salvador. O sea, una cosa que podemos aprender también de María es regocijarse. Alegrar siempre. En medio de la tristeza que quizás tenía. Pero siempre estaba ahí. Alegrar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que alegrarse? Eso, lo primero que el ángel le saludó cuando entró. Alégrate. Llena de gracia. O sea, alegrar siempre. Regocijar siempre. Si queremos tener un corazón inmaculado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en la vida? La paciencia. Estoy seguro que todos tenemos ese don de paciencia. Mira, como María, encontremos hoy en el Evangelio, pacientemente buscando a quién, a Jesús. Después de tres días, lo encontraron con mucha paciencia. Y aún así, no tenía los regaños ni murmuración a quién, a Jesús. Nada de murmuración. El que tiene la paciencia, no se murmura, no se queja. Pero como todos nosotros nos quejamos de todo, necesitamos la paciencia. Si queremos tener ese corazón inmaculado, necesitamos ese don. Don de la paciencia. Vamos a pedir por la intercesión de la Virgen María que podamos imitar su ejemplo, sobre todo, que pedimos para que nuestro corazón sea semejante al corazón de la Virgen María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras intenciones, y a cada intención vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda a su iglesia vivir con sencillez y austeridad, y para que estimule a todos a compartir sus bienes con los más necesitados, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa y todos los evangelizadores sean en su vida orantes, y en su apostolado testigos de los bienes eternos, y signos de la presencia de Dios en medio de su pueblo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los poderosos de este mundo, movidos por el Espíritu de Jesucristo, sean justos y entregados, especialmente a la hora de defender a los más pobres, y a quienes trabajan por ellos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los que se sienten probados en la fe, por la enfermedad o el sufrimiento, experimenten la presencia maternal de María, y el gozo y la paz de nuestro Señor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor libre a los jóvenes de esclavitudes, y conceda a los niños crecer en un ambiente sano, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que siendo generosos, no nos reservemos nada en cuanto Dios nos da, sino que pongamos al servicio de los demás los talentos y dones que generosamente el Señor nos ha concedido, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, Te presentamos, ante tu altar, Hoy como hermanos, el pan y el vino, Te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, Se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, Se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, Te presentamos, ante tu altar, Hoy como hermanos, Oren, hermanos y hermanas, para que estés, Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, Para la amante y la gloria de su nombre, Para nuestro bien y de todas sus bendiciones. Acoge, Señor, las súplicas y ofrendas de los fieles que te presentamos en la memoria de Santa María Madre de Dios, Para que te sean agradables y nos obtengan el auxilio de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío, bendito el alabanza de la alianza de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papo Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de la manera especial de los que hemos presentado en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos y hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Vence fraternalmente el gesto de la paz. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Y danos la paz, danos la paz, Cordero de Dios, danos la paz. El que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, salvan que te dé el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, Tómame en tus brazos, Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Oremos. Amén. Agradecimientos a Reverendo Padre Rino Natal de la Parroquia Santa Ana, al Diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los Proclamadores de la Palabra y a todos ustedes, gracias por su asistencia y sintonía. Le invitamos a que no se pierda en la película Guadalupe, Madre de la Humanidad, en Caribbean Cinemas, Nuevo Centro. Apoya tu cine católico y nos preparamos para la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas, la vida de los televidentes, en el Inmaculado Corazón de la Virgen María, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Alta Gracia, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Que la bendición de Dios misericordioso el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo, pueden ir en paz. Veremos gracias a Dios. Fue coronada María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada, y en que mucho le moleste, María fue coronada. En el cielo está mi madre, del ángel fue consagrada, fue coronada su cabeza, María la humilde esclava, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada.